Son ya y media, vamos a empezar esta segunda, tercera sesión, en realidad, segundo día del Seminario Internacional sobre Historia de Emociones. Y vamos a empezarlo, tengo la satisfacción de poder presentar ahora mismo a Oliva López, que es profesora investigadora de la FES de Instacala de la UNAM en México. Es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con especialidad en Antropología Médica. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Investigación en el Era de Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias. Es coordinadora, además, de la Red Nacional de Investigaciones en Estudios Socioculturales sobre las Emociones, RENISCE. También es coordinadora del Seminario Mensual Permanente Cuerpo, Salud, Género y Sexualidad, que tiene lugar en la FES Instacala desde el 2007. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Sistema de Investigadores de Nivel 2. Y entre sus publicaciones solamente voy a nombrar dos. El dolor de Eva, la profesionalización del saber médico en torno al cuerpo femenino en la segunda mitad del siglo XIX, que es del 2011, y la pérdida del paraíso en lugar de las emociones en la sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX de 2012. Te doy sin más la palabra. Bueno, puse mi cronómetro, pero igual me avisas de los tiempos. De acuerdo. De acuerdo. Buenos días a todos, a todas. Pues es realmente un gusto, un placer estar aquí compartiendo. Agradezco la invitación a la doctora Mercedes Arbaiza, al Grupo de Historia Contemporánea, y bueno, pues a este segundo seminario internacional sobre emociones y nuevos enfoques. Entonces, representa para mí un placer y un gusto, y sobre todo un logro también a nivel interinstitucional, el hecho de estar aquí es una forma también de reafirmar los lazos que ya hemos venido creando a lo largo de estos años, desde que nos conocimos en el 2012 en la Universidad de Granada, a propósito de la invitación de nuestra colega amiga Rosa Medina, que ahí tuve el gusto de conocerles. Y bueno, también comentar que orgullosamente son parte de nuestros miembros de la red, de la RENICE, que empezó siendo una red nacional, con esta idea de que, bueno, éramos tan poquitos en México que nos dedicábamos a los estudios de las emociones, que pensamos que colaborar y conocernos era importante para ir creando una identidad y también un trabajo en conjunto. Y la sorpresa ha sido que la red ha trascendido las fronteras de México y tenemos miembros de varios países, entre los que ya he dicho ustedes, son de nuestros miembros cercanos, queridos, tenemos miembros de Argentina, de Brasil, de Colombia, también de Italia, en fin, que vamos creciendo con esta red, así que bueno, es un gusto. Yo ahora les voy a presentar un trabajo, que es un producto de un trabajo mucho más amplio y quiero más o menos darles el contexto de esta investigación. La investigación, en grande, se llama, o se titula, El lugar de las emociones en las categorías diagnósticas de la psiquiatría y su interrelación con la construcción de la salud mental en México entre 1900 y 1950. Como escucharon a Javier en la presentación, pues yo tengo una formación profesional interdisciplinaria y justamente este proyecto que se realiza con varios colegas nos permitía, por un lado, abonar al campo de la psicología, del cual de pronto confieso que me ha alejado bastante, me ha acercado más a los campos de la antropología, en la línea médica y al estudio de las emociones desde hace recién ocho años que estamos con ello y siempre en clave de género y ahora decimos en clave de emociones. Entonces, aquí la preocupación era, bueno, porque hay una asociación entre emociones o cierto tipo de emociones y locura, otro era locura, salud mental a partir del siglo XX. Este tema se perfila de manera mucho más clara a partir de que concluimos un primer producto editorial que se tituló La pérdida del paraíso, el lugar de las emociones en la sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX. Este producto editorial también le antecedió un proyecto apoyado por mi institución, por la UNAM, por la DGAPA y era también resultado, después de 15 años aproximadamente, de estar trabajando con las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino, nos sucedió algo y hablo aquí en primera persona, porque así inicié este proyecto colaborativo y es, las fuentes me empezaron a interpelar. Todo el tiempo aparecía la semántica de la emocionalidad, todo el tiempo estaba allí y, bueno, pasaron muchos años sin que yo atendiera esa interpelación y fue hasta el 2008 que le pusimos atención, nos pusimos a indagar, se elabora este proyecto y, bueno, tenemos como resultado este texto. Entonces, regresando a la investigación que les comento, de lo cual les comparto este primer producto, a su vez es una investigación muy amplia, es una investigación que le hemos denominado que es procesual y yo les vengo a compartir un producto del primer, de la primera etapa del proyecto, que corresponde justamente a las décadas de 1900, 1930. Es un periodo muy importante para el caso de la profesionalización de la psiquiatría en México, porque justamente empiezan a aparecer ya claros avances y acciones, actividades profesionales para formar una línea. Las profesionalizaciones o las áreas de médicas especializadas, en realidad van a tener lugar hacia 1950, pero estos son los orígenes. ¿Por qué también resulta importante este periodo? Bueno, porque es el momento de diálogo de la psiquiatría o la protosiquiatría mexicana con todos sus pares en Europa, pero también es un momento para la Academia Médica Mexicana importante, porque empieza también a haber propuestas desde la psiquiatría mexicana con claros visos nacionalistas. Bueno, dicho lo anterior, ¿cuál es el contexto también de la idea o del lugar de las emociones en el contexto psiquiátrico? Bueno, desde la medicina antigua grecorromana hasta los inicios de la psiquiatría en el siglo XIX y en el siglo XX, también hay una clara asociación entre excesos en las pasiones y la locura. Sabemos que justamente va a ser entre el siglo XIX y XX la transición de emociones que correspondían, de pasiones que correspondían al alma a las emociones que ahora van a corresponder al cuerpo. Hay una suerte de secularización y bueno, allí los trabajos de Thomas Dickson han sido fundamentales también para entender todo este proceso en el caso europeo y entenderlo también en el caso mexicano. Existía una visión dualista, las emociones siempre ocuparon un lugar opuesto a la razón y se asociaron primero con la parte baja de la condición humana y luego siempre ocuparon el lugar de la patología cuando su manifestación era exacerbada, cuando tenía ciertas variabilidades, ciertas características, entonces se configuraba como signo y síntoma de la enfermedad mental. Y un tercer elemento es que la dimensión emocional se incorporó justamente a la etiología de la salud mental e insisto, siempre aludiendo a cuáles eran los rasgos de su expresión. Entonces, un primer punto nodal para nosotros es que en términos semánticos va desapareciendo paulatinamente el término de pasiones, el término de alma, para referir la parte psíquica y va apareciendo muy claramente la semántica de emoción que corresponde al cuerpo y particularmente al cerebro. Bueno, el objetivo de este trabajo que les presento es analizar cómo y por qué las emociones fueron la vía de construcción del sustrato orgánico de la enfermedad mental y las estrategias o mediaciones para producir un dato corporal que a la vez fuese orgánico y mental. Esto en el contexto de la producción científica de la Escuela Nacional de Medicina y el manicomio general conocido como la castañeda, es decir, Ciudad de México, porque en el norte y en el sur del país este desarrollo de la psiquiatría fue muy distinto. Entonces, yo me centro aquí. También recordarles que la psiquiatría es la única especialidad médica que no cuenta con un órgano en el cuerpo, es decir, no tiene un órgano de ubicación como objeto de estudio. Las interrogantes de este trabajo son tres. ¿A través de qué estrategias epistémicas las emociones se convirtieron en el sustrato orgánico de las patologías mentales en los inicios de la profesionalización de la psiquiatría en el contexto mexicano? Para mí el tema de la profesionalización es un elemento analítico y contextual fundamental. ¿Cuáles fueron las estrategias de todo tipo, es decir, epistémicas, científicas, culturales o sociales, empleadas por la psiquiatría para hacer de las experiencias emocionales formas fijas a partir de las clasificaciones psiquiátricas? Y finalmente, ¿cuáles fueron los criterios y características tomados en cuenta para considerar cierto tipo de expresiones emocionales como síntomas de enfermedades mentales? Aquí estoy pensando justamente en esta variabilidad por clase, género y etnia. El marco teórico. Bueno, desde la historia cultural es fundamental tener en cuenta justamente la historicidad del significado, de la semántica, las palabras que van refiriendo a las emociones, como lo hemos visto y ayer fue muy claro, durante la mañana, tienen una historia. Y los contextos de expresión de las emociones, en tanto clasificaciones psiquiátricas, también tienen una historia. Entonces, esto ha sido fundamental, dar cuenta a partir de nuestras fuentes de esta variabilidad y de este contexto histórico. Y también, en tanto que la historia cultural de las emociones rescata la voz, en este caso de los pacientes, significa también una manera de complementar la historia de la medicina y ayer Javier lo exponía, exponía esta idea magistralmente. En el caso de la antropología médica, bueno, es fundamental también porque yo me sitúo en el modelo crítico de la antropología médica, que supone que la ciencia médica o la biomedicina es un saber, es una práctica cultural no privilegiada respecto de otros saberes. Y particularmente la noción de modelo médico hegemónico, con todo su engranaje conceptual propuesto por Eduardo Menéndez, ha guiado todo el análisis del proceso de profesionalización de la psiquiatría. En el caso de la antropología de las emociones, bueno, ahí claramente me afilio con los trabajos de Katherine Lutz, toda vez que ella propone que la emoción es una categoría cultural que da cuenta de la variabilidad del significado de las emociones y el contraste cultural que supone la asociación emoción y pensamiento-cognición de una cultura a otra. También porque las emociones ocupan un lugar importante en las ideologías de género por la asociación de emociones con rasgos de todo tipo de género femenino y opuestos siempre, las emociones asociadas con lo femenino y siempre opuesto a lo masculino. Y también porque la emoción es una categoría residual de lo desviado, porque la emoción en tanto, su asociación con lo irracional se emplea para etiquetar la diferencia, mujeres, niños, enfermos, indígenas. La emoción como acto incontrolable, percibido como acto incontrolable, como así también lo tomó la psiquiatría, es como algo que ocurre involuntariamente, es fundamental para entender también la responsabilidad individual, toda vez que pareciera ser que la emoción desbordada tiene una asociación muy clara con la intencionalidad y responsabilidad del sujeto. Y si no pensemos en el crimen pasional, que a la fecha sigue siendo una figura jurídica que exonera o que es un atenuante en los casos de crimen, justamente. Bueno. Y una perspectiva de género, a todas luces siempre será en clave, una perspectiva transversal en clave de género, esta hermenéutica. Mis presupuestos teóricos. Las emociones, además de respuestas fisiológicas, han desempeñado una función sociomoral porque constituyen elementos activos de nuestra vida colectiva y funcionan como elementos de evaluación y sanción social. Otro presupuesto es las emociones nos sitúan en el campo de la salud mental porque las condiciones de expresión y la experiencia emocional han sido consideradas muestra de salud en el ámbito de la cultura afectiva. Las emociones son artefactos culturales naturalizados por la ciencia que refieren entidades profundas manifestadas en el yo y en la psique, características del imaginario del sujeto moderno, sensible y autorregulado. Y también, otra premisa es, la enfermedad no solamente es un fenómeno que corresponde al ámbito de lo biológico, también significa y representa fenómenos enmarcados por micro y macro procesos sociales. Así pues, que las explicaciones de la neurología y la psicofísica son justamente, constituyen para mí, en este trabajo, las coordenadas para dar cuenta de la dimensión emocional en tanto sustrato orgánico y moral en el contexto de la producción psiquiátrica en torno a la patología mental. Desde estos ámbitos disciplinares, ¿qué he pretendido hacer? Bueno, un análisis de las emociones, en tanto expresiones y experiencias emocionales, asociadas con dos enfermedades mentales, la histeria y la epilepsia. ¿Por qué estas enfermedades? Porque la histeria siguió siendo una enfermedad femenina, aun cuando se reconoció en la mitad del siglo XIX que también había hombres histéricos. Es una enfermedad caracterizada por una imaginación desbordada, lindante con la mentira y la teatralización, a propósito de lo que también ayer hablaba Javier. La epilepsia, bueno, porque se presentaba más entre los varones por el hábito de beber alcohol y como consecuencia de los accidentes craneales que tenían. Y a todas luces, para la época que yo estudio, resulta ser una práctica cultural más cercana al modelo masculino y en menor medida al femenino. También pretendo indagar cómo un evento fisiológico, corpóreo, se convierte en una significación sociocultural llamada melancolía, miedo, egoísmo, amor pasional. Todas ellas emociones asociadas con estas enfermedades mentales que indago. ¿Bajo qué criterios ciertos rasgos de manifestaciones de las emociones devienen patológicas? También dar respuesta a la intersección entre lo fisiológico, corporal y cultural, esto último con una profunda asociación con los imaginarios de la denominada cultura de género. Mi corpus de análisis. Bueno, revistas médicas han sido fundamentales, como las fuentes de indagación, particularmente la Gaceta Médica, que se comienza a publicar en los años de 1864 y sigue vigente a la época. Es la principal revista médica de la Academia Mexicana de Medicina. Y la Academia Mexicana de Medicina fue el primer órgano consultivo en materia de salud en el porfiriato. Existen otras revistas, pero bueno, menciono esa. También las tesis de grado de medicina del periodo que indago han sido fundamentales. Y la guía, el elemento de la pesquisa ha sido justamente que traten el tema de la enfermedad mental. Otra de las fuentes han sido las aportaciones de los médicos mexicanos más sobresalientes. Y de allí es justamente de Enrique Aragón, de quien voy a hacer más profundizar. Otra parte del corpus tiene que ver con los expedientes de pacientes del manicomio general, conocido, más conocido como la castañeda. Estos expedientes que son realmente maravillosos, han sido muy trabajados. El tema de la locura ha sido profundamente trabajada para el caso mexicano. Más, sí este trabajo constituye ser pionero en tanto que ha sido interpretado en clave de emociones. Y es fundamental, cuando uno entra justamente con esa línea, la nueva interpretación que se puede dar de los fenómenos. Y qué hay en este tipo de archivos. Bueno, tenemos cartas que han sido justamente lo que ayer Javier hablaba como en primera persona, las egofuentes, cuando en este caso los pacientes en primera persona refieren. No voy a leer la carta, pero ciertamente y teniendo en cuenta que el nivel educativo de la población mexicana para ese momento, y más aún con la gente internada, era ágrafa, ¿sí? No obstante, se encuentran algunas cartas, algunas notas, dibujos, y eso han sido parte de lo que podría ahora, tomo el término de Javier, la egofuente. También tenemos poemas que escribieron las mujeres, los hombres, para dar cuenta de su ruta, de su peregrinar, de esta trayectoria, de su padecimiento. Y han constituido para nosotros fuentes invaluables para nuestro trabajo. El contexto histórico. Bueno, el surgimiento de la psiquiatría en México en el siglo XX y el manicomio general de la Castañeda. Me voy a apurar, ¿por qué? Bueno, esta foto que es muy elocuente, el manicomio de la Castañeda, que se inaugura el 1 de septiembre de 1910, prácticamente dos meses antes del estallido del movimiento de la Revolución Mexicana. Y es importante porque este hospital representó justamente, en términos materiales, por aquello de la cultura material, representó un avance de la ciencia mexicana. Este hospital alojó a los pacientes femeninos y masculinos provenientes de los hospitales psiquiátricos formados en la colonia. Les recuerdo que el Hospital San Hipólito fue el primer hospital psiquiátrico en la Nueva España. Y después, años después, se conforma el de la canoa que alojaba mujeres. Entonces, este hospital representa justamente ese gran avance por sus instalaciones, su estructura organizativa y por la atención, o por lo menos la expectativa en torno a la atención de los enfermos, y todas estas aspiraciones jurídicas y sociales, que quedó solo en buenas intenciones, porque realmente no, nunca se cumplió, siempre de inicio tuvo una sobrepoblación. Parte también de este contexto, entonces, es el inicio de la psiquiatría, de la sección de psiquiatría en la Gaceta Médica de México, a esta publicación que les he presentado, a cargo de uno de los médicos que para mí resultan fundamentales en esta reconstrucción de la psiquiatría y por su propuesta y su reflexión en torno a las emociones y la salud mental, y es Enrique Aragón. Hay entonces, en este momento, un interés por el estudio de ciertas enfermedades mentales, que es la histeria, la epilepsia, la parálisis general progresiva, la erotomanía, la lipemanía y la locura moral. Como ustedes pueden ver, todavía hay una confusión, no hay una clara separación entre enfermedades mentales y enfermedades neurológicas. En el hospital de La Castañeda, igual convivían epilépticos, que histéricos, que toxicómanos, había una revuelta. El contexto de análisis, bueno, ya les comenté también que hay un claro intercambio y una clara influencia de la psiquiatría europea, más hay una iniciativa por hacer propuestas nacionales. También es importante mencionarles que las influencias más claras de la psiquiatría europea provenieron de Pinel, los trabajos de Pinel, de Kraepelin, Esquirol y también Pierre Janet. Kraepelin, como Janet, estuvieron en México haciendo visitas, sobre todo Kraepelin, que se caracterizó por hacer estudios comparativos, estudios psiquiátricos comparativos. Enrique Aragón y sus trabajos sobre histeria resultan fundamentales, así como los trabajos de Juan Peón del Valle sobre tratamientos de epilepsia y Ernesto Rojas también sobre los estudios de la relación entre epilepsia y criminalidad y las sanciones legales, es decir, se consideraba una enfermedad o un delito. El contexto médico-científico es, bueno, el método anatomoclínico basado en la identificación, observación de signos y síntomas de la enfermedad mental, fue también una guía y un referente para la psiquiatría, porque también los psiquiatras estuvieron empeñados en distinguir los signos y los síntomas. La centralidad del cerebro para explicar la vida psíquica y el comportamiento humano fue fundamental, con lo cual se ofrecía el sustrato orgánico que explicaría científica y objetivamente la vida mental. Y bueno, el aislamiento social, la manipulación directa del cuerpo a través de baños de agua fría, choques eléctricos y el uso del salvarzán, que ustedes recordarán que el salvarzán era un medicamento para tratar la sífilis. Estos eran los únicos tratamientos para temperar los comportamientos y las formas de sentir exaltadas en el contexto del encierro. Entonces, esos son los elementos del contexto histórico. Ahora, haciendo un trabajo hermenéutico y desde el marco teórico que les he citado, ¿a qué he llegado? Bueno, que los primeros esfuerzos por formular una explicación sobre la denominada naturaleza orgánica de los fenómenos mentales en la medicina en México se identifican claramente en 1912 con los trabajos pioneros de Enrique Aragón. El eje fundamental de la tesis de Aragón se centró en la demostración del conjunto sintomático de las alteraciones mentales presentes en distintas enfermedades, para lo cual tomó como base los postulados de la psicofísica. Este es el laboratorio de Aragón, un símil de lo que Gunt tenía en Leipzig. Enrique Aragón estaba preocupado por dar cuenta del psiquismo a través de las evidencias reflejas y fisiológicas del cerebro. La propuesta de Aragón representó un acierto científico, según la opinión médica de su época, por lo siguiente, cito, Súbitamente los fenómenos psíquicos perdían su carácter misterioso y fantástico para encadenarse, por un lado, a las percepciones visuales y auditivas, y por el otro, a las reacciones musculares. Fin de cita. Es decir, los fenómenos mentales dejaron de ser esos fantasmas efímeros, habitantes del cerebro. Ahora tenían cualidades de acciones fisiológicas y de movimiento. Esta idea representó la conquista del conocimiento del mecanismo psíquico o lo que yo he llamado la cerebralización del enajenado. La naturaleza orgánica de los fenómenos mentales se convirtió en el objeto de investigación de la psiquiatría y fueron las experiencias liminales asociadas con su funcionamiento lo que debía investigarse. ¿Qué emociones eran patológicas? ¿Cuáles eran sus rasgos? Bueno, aparecen las manifestaciones dadas por intensidad y duración. Es decir, cuando se experimentaba una sensación en el cuerpo, ésta se convertía en una idea, es decir, una representación psíquica, a partir de la cual se manifestaba el delirio de persecución, de grandeza, de desesperación, creencias religiosas, conductas eróticas y rasgos hipocondriacos, entre otros. Así entonces, iba a tener lugar emociones como la melancolía y la tristeza. Esto es sumamente interesante porque la tesis de fondo es que hay una cercanía y de hecho una influencia directa con la propuesta de la teoría de emociones de James Lange. El quebranto orgánico era el origen de la emoción y pongo esta frase clásica de James cuando dice no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Queda más claramente expuesto aquí. Existen para el momento dos teorías en torno a las emociones. Las teorías periféricas, que es la que les acabo de mencionar, y las centralistas. La periférica tiene que ver donde el cerebro no resulta central para entender la emoción. Es decir, hay una respuesta del cuerpo, hay un quebrantamiento, y es hasta después que viene la elaboración psíquica. Mientras que las teorías centralistas, hay un estímulo de fuera, hay una respuesta psíquica, de peligro, tengo miedo, y luego entonces puedo gritar, llorar, echarme a correr. ¿Qué pasa en el caso de la histeria? ¿Cómo opera esto? Bueno, decirles que ha habido diferentes explicaciones, modelos teóricos, para dar cuenta de la histeria, no voy a hablar de ellas, son estas. Yo me voy ya a las explicaciones más eclécticas. Muy bien, vamos bien. Aquí está el cronómetro. Y quiero centrarme en esta explicación de Babinski, que es un psiquiatra polaco, y él habla de la histeria como una enfermedad pitiática, es decir, causada por la sugestión, es decir, una idea introducida en el cerebro, la cual era curada por la persuasión del médico. Enrique Aragón va a retomar esta idea, no obstante, él dice que la histeria es una enfermedad psíquica de teatralización, y aseguró que en la histeria cabían todas las comedias ficticias, y todos los dramas y tragedias figurantes. El engaño se constituyó en un núcleo duro de su explicación y de los síntomas, y en todos los casos que él reporta, que fueron numerosos, todo el tiempo va atrás la huella de la mentira. Y siendo la mayoría de sus pacientes mujeres, esto se convierte en un dato para reflexionar. En su teoría, entonces, aparecen dos elementos para él un tanto inexplicables, y es, hay un dato orgánico, hay una manifestación, hay una parálisis, hay un sueño histérico, horas por horas podían dormir los pacientes, y hay un dato psíquico. Él quería encontrar cuál era la relación entre estos dos eventos para que entonces tuviera lugar el brote histérico. Y entonces, a eso él le llamó nexus desconocido, y el nexus desconocido terminó siendo la emoción. Entonces, para Aragón, eran las emociones lo que vinculaba lo psíquico con lo orgánico. De ahí entonces que aparecen las pasiones genésicas y el amor exacerbado y sexual como la emocionalidad asociada a la histeria. ¿Cuál era el origen? Bueno, la causa era la estimulación en la imaginación, y eso ayer yo lo mencionaba. El hecho de que las mujeres leyeran novelas, leyeran teatro, estuvieran expuestas a cierta vida, eso las ponía como proclives. Así que los médicos, los psiquiatras, promovían como manera de prevención, pero también de tratamiento, el aislamiento. Entre los casos clínicos, bueno, las explicaciones para la histeria padecida por mujeres es que la causa orgánica estaba en su genitalidad y en su sexualidad y en su exposición a esta estimulación que les detonaba la imaginación. Y en el caso de los hombres histéricos, la causa era la herencia degenerada de los padres, fuera por el alcoholismo, la sífilis o la histeria de la madre. La epilepsia. Bueno, la epilepsia es considerada una enfermedad mental en ese momento, posteriormente es llevada al campo de la neurología. Hay tres tipos de epilepsia, no voy a entrar en detalles. Por cuestión de tiempo. Pero los médicos, tanto mexicanos como extranjeros, establecieron la responsabilidad legal de los actos criminales cometidos como consecuencia de los ataques epilépticos. O sea, había toda una disputa, si eran o no responsables los epilépticos, porque claro está, muchos se hacían pasar por epilépticos para cometer los crímenes o cuando eran apresados. Estas ideas asociadas a la epilepsia por psiquiatras europeos tenían el corazón duro. Estos individuos llevan un libro de oración en la bolsa, el nombre de Dios en los labios y la abyección y la infamia en el alma. O las alteraciones morales eran creadas por la enfermedad y las perturbaciones del carácter eran su consecuencia. Esas eran las representaciones del momento. ¿Qué pasa ya con los casos clínicos? Bueno, después de la revisión y clasificación también de los expedientes, los varones epilépticos aparecen con mayor incidencia, como les decía, y las emociones asociadas van a ser egoísmo, altanería, cólera, furia, arrebatos súbitos e inesperados de violencia. Mientras que las mujeres epilépticas, que eran en menor frecuencia, pero las emociones referidas eran a bulia, o sea, falta de voluntad, tranquilidad excesiva y cólera en menor grado. Haciendo una comparación entre epilépsia, histeria y epilepsia, entonces, la epilepsia, emociones asociadas, egoísmo, la crueldad, cólera, ira, causas, la degeneración o alcoholismo. Y en la histeria son las pasiones genésicas, el amor exacerbado y sexual. La causa, estimulación en la imaginación. Así que la histeria, en la histeria las mujeres, para el pensamiento médico de la época, escondían la búsqueda de ganancias secundarias en sus simulaciones, mientras que la epilepsia justificaba los actos violentos de los hombres. Para cerrar, unas breves reflexiones, y es que, bueno, las emociones son constructos técnico-médicos para referir la parte interna y sintiente de los individuos, quienes debían regularse moralmente, atendiendo a las funciones biológicas de su cuerpo y mente. Las emociones se convirtieron en el sustrato orgánico de lo psíquico, porque se convirtieron en, se concibieron como mecanismos de adaptación y autorregulación de los sujetos modernos. También las emociones cumplieron la función de regulación moral a partir de la patologización de ciertas formas de sentir, expresadas en contextos de significación por la cultura de género. La transición de pasiones-emociones responde a un cambio de paradigma científico, encargado de descifrar la vida anímica de los sujetos, que llevó a construir no solamente nuevas categorías, sino también nuevas realidades ontológicas, como el yo, la psique y las emociones. Así que la asociación entre emociones y moral nos permite dar cuenta de cómo los argumentos biológicos de las funciones del cerebro, o sea, la psiquis, se convirtió en una brújula orientadora del comportamiento de los sujetos y las explicaciones médicas. Paulatinamente se fueron incluyendo aspectos sociales y culturales como determinantes de estas emociones patológicas. Finalmente, la salud mental fue definida a partir de la capacidad de interacción de las personas en su entorno familiar y social. Es decir, la interacción debía respetar los acuerdos sociales y las normas morales que regía en el grupo social de pertenencia. Y la dimensión emocional, su expresión, básicamente fue justamente este regulador. Y por otro lado, bueno, pues, dar cuenta de cómo las emociones se construyen a partir de un discurso científico. Y hoy día las estudiamos, forman parte de nuestro encuentro, y me parece que siempre debemos de tener presente cuál fue su origen como producto cultural. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Además de por la estupenda intervención, por respetar el tiempo. Gracias. 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 Gracias.